En el marco de las políticas de transparencia que lleva adelante el gobierno de Entre Ríos, la Cámara de Diputados de la provincia ha votado justamente una normativa muy importante que tiene que ver con el acceso a la información pública. La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos aprobó este miércoles el proyecto de ley que establece este régimen legal de acceso a la información pública, el cual fue presentado por el Ejecutivo Provincial, como recordamos, en el contexto y en el marco de las políticas de transparencia que lleva adelante la gestión de Rogelio Frigerio. La medida de ascensión se dio por unanimidad en la nueva sesión ordinaria del periodo legislativo presidida por Gustavo Gein, que es el presidente de la Cámara de Diputados. La iniciativa aprobada tiene por objeto o el objetivo garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y de manera gratuita, completa, veraz, adecuada y oportuna que estuviera en el poder de cualquiera de los poderes u órganos. Estamos hablando del Ejecutivo, Judicial, cualquiera de los poderes y órganos del Estado. También entes o empresas del Estado, municipios, incluye, como se dice, también comunas y universidades. Bueno, la idea es promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. De esta manera, bueno, la gente o cualquier persona va a poder acceder a esa información de ser requerida a estos organismos.